Hola amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Sneyder Rivera, yo soy ingeniero pecuario y estoy aquí para ayudarles a solucionar todos los problemas que se le presenten en la producción animal. Y esta semana vamos a ver cómo hacer que sus pollos de engorde crezcan más rápido. Nos vemos al final de este video. Ah, y no olviden activar la campanita, las notificaciones, suscribirse, comentar y sobre todo compartan esta valiosa información con otros agricultores para que ellos también apliquen esta técnica y les vaya mucho mejor. Nos vemos al final. Bueno, tome lápiz y papel y preste mucha atención que lo que viene les va a interesar demasiado. Muchas personas que se dedican a la cría tienen como interés primordial hacer crecer pollos rápido con la finalidad de poder sacar su producción lo más pronto posible y poder comenzar nuevas poblaciones que resultarán en más ganancias. Actualmente existen razas de pollos que en menor tiempo pueden alcanzar un peso óptimo para su venta. Sin embargo, también hay otros factores que influirán en el crecimiento del animal. Si deseas saber cómo hacer crecer pollos rápido, pues te invito a que veas este video hasta el final que aquí te diré lo que tienes que hacer para lograrlo. Primero hay que mirar la raza o las líneas de pollos de crecimiento rápido. Durante los años 50, para que un pollo alcanzara un peso de 2.1 kilogramos se requería que el animal fuera alimentado por 100 días. A finales de los 60, este periodo de alimentación se redujo a 67 días y en la actualidad te requieren de entre 42 a 45 días para que los pollos alcancen el peso óptimo para su venta. Como podemos ver en la imagen, desde 1957 hasta el 2015 hubo un crecimiento de pollos conforme al paso de los años. Por ejemplo, en 1957 en 56 días podíamos llegar a 905 gramos. Pasando ya a 1978 el pollo podía pesar a en 56 días 1.808 gramos. Y cuando pasamos al 2015 vemos que en 56 días ya tengo pollo de 4 kilos 200 gramos. Y esto se debe mucho a la genética, al proceso selectivo para poder llegar a estas líneas. Por eso ya no hablamos de raza, hablamos de línea por el mejoramiento genético que estas aves presentaron. La selección de la raza del pollo es un factor importante para que tengamos aves de rápido crecimiento. Pasamos a otro punto importante que hay que controlar que es el alimento para crecimiento de pollos. La alimentación juega un papel muy importante para crecer pollos rápidamente, por lo que deberás hacer un ajuste en la dieta de tus animales para acelerar su desarrollo. A continuación hablaremos de algunos alimentos que les puedes proporcionar a tus aves para que aumenten rápidamente su peso. Están los granos enteros. Los granos enteros proporcionan mejores nutrientes que los granos de tierras típicas. Lo anterior se debe a que los nutrientes que se encuentran en los granos enteros duran más de lo que duran los granos moridos. Lo cual ayuda a que los pollos crezcan rápidamente. Hay que darles una merienda. Aquí lo hablamos de esta manera. Existen algunas golosinas que ayudan a mejorar la calidad de vida de pollos prácticamente al incrementar su peso. Algunos avicultores le suministran a sus pollos de engorde grillos vivos, el cual contiene una alta cantidad de proteínas que ayuda a estimular el crecimiento del animal. También se le puede proporcionar un poco de queso, ya que contiene una alta cantidad de proteínas y de calcio. Sin embargo, ojo, no hay que exceder el suministro de queso. Ya que es un producto un poco graso. A continuación mencionaremos algunos de los alimentos caseros más utilizados que les ha ayudado a acelerar el crecimiento de los pollos. Está el trigo, la avena, el maíz, el arroz, la selga, la lechuga, la espinaca, el ajo y la cebolla, la zanahoria, la papa, la moringa para pollos funciona muy bien. También hay algunos criadores que le suministran a sus aves huevo hervido. Este alimento ayuda a que los pollos estén más satisfechos y acelera su crecimiento. Regularmente se suministra un huevo hervido por cada 10 pollos durante la primera semana de vida. Posteriormente se incrementa la dosis que es de un huevo y medio por semana por cada 10 aves hasta llegar a proporcionarles entre 2 a 3 huevos por cada 10 pollos. Como veníamos hablando y diciendo, los concentrados hay que manejarlos dependiendo de su edad fisiológica, hasta el preinicio y el inicio del engorde. Además estos piensos o estos alimentos concentrados o balanceados pues van a ayudar a desarrollar el esqueleto de los pollos y les va a proporcionar nutrientes necesarios para que alcancen un mayor tamaño al finalizar su etapa. Cuando comience la etapa del engorde es recomendable proporcionarles alimentos ricos en proteínas ya que esto les ayuda a acelerar su crecimiento y aumentar mayor masa muscular por lo que vemos una pechuga mucho más grande. Las vitaminas y los minerales Las vitaminas y los minerales son esenciales para que los pollos estén sanos y alcancen su peso ideal. Como suplemento vitamínico podemos proporcionarles algunos vitaminas y algunos minerales que venden de forma comercial el cual es su suplemento vitamínico que les va a ayudar a los pollos a que se desarrollen bien y estén fuertes. Pues estas vitaminas se pueden combinar con el agua, solo se debe agregar un gramo de esta vitamina comercial por cada litro de agua. Para el suministro de minerales y electrolitos también pues les recomiendo que utilicemos productos certificados y de casas comerciales pues que estos son suplementos alimenticios que van a ayudar a mantener a los pollos bien hidratados y a controlar la diarrea cuando estén enfermos. La dosis de empleo es de generalmente de 1 ml del producto comercial por cada 3 litros de agua. Una de las cosas que también utilizamos en los pollos de engorde son los antibióticos. La salud de las aves es importante para que los pollos puedan crecer rápido. En el año de 1950 se descubrió que las dosis bajas de antibióticos ayudaban a acelerar el crecimiento de los pollos. Por lo tanto te recomiendo que utilices algunos antibióticos comerciales en pollos para prevenir que se enfermen y puedan aumentar de talla más rápido. Algunos avicultores utilizan mucho los productos comerciales, el cual pues son productos que ayudan a prevenir enfermedades como es el moquillo y la ronquera. La dosis recomendada de este producto es de 1 gramo por cada litro de agua. De esta manera pues se ayudan a que las aves estén sanas y fuertes y les ayudaremos a acelerar su crecimiento. Gracias por llegar al final de este video y me alegra mucho que nos volvamos a encontrar y les vuelvo a hablar a decirles lo siguiente. Por favor si les gustó esta información dalen un like porque así yo sé que ustedes me van a colaborar y también van a compartir los videos con muchas personas en internet, en las páginas de Facebook, en los grupos de Facebook para que más personas y amigos avicultores también hagan estas prácticas que les estoy regalando. Recuerden yo estoy aquí para ayudarles a producir su propio alimento de una manera más rápida y evitando las pérdidas económicas. ¡Chao!